Con este bucólico paisaje podríamos tomar a este paseante por un simple jubilado o un gordito con sombrero, pero no nos llevemos a engaño, nos hallamos ante un mago de la guitarra. Cada tarde su esposa, Consternación Impala, le prepara un té a las cinco. Andrés Segovia se lo toma sentado en su sillón en Manuel. Exceso de azúcar, Impala. Como siempre. Andrés Segovia, el guitarrista, ¿cómo definiría su vida? Pues yo la resumiría en tres palabras. Fassbinder, Mestalla y Oropesa. Todo esto en mi vida profesional. Si vamos al plano personal, yo diría que lo que más me importa son las cuerzas de la guitarra, mi esposa Consternación y el mar Caspio. En este orden exacto. Bueno, me han dicho que tiene usted, al igual que Juan Pardo, unas bolsas de agua fresca. ¿Es así? Sí, sí. Siempre llevo consigo mismo unas bolsas de agua fresca para refrescar a gente. Ajá. Ajá. ¡Gracias! Para tocar la guitarra se requieren cabeza fresca y brazos gordos Vamos, que no se lo recomiendo a nadie ¿Puede hacernos una demostración? Como que sí Si hacemos esto aquí No encas lo mismo que aquí ¿Oyes? Como muevo la mano, ¿eh? De arriba a abajo En cambio, si hago esto Y ahora escucha esto Ya lo dije anteriormente Fassbinder, Mestalla y Oropesa Y ahora haga el favor de dejar la guitarra Quiero hacerle una pregunta que está en boca de todos Aparte de tocar la guitarra, ¿sabe usted leer? Afortunadamente no Sé disimularlo Bueno, leo un poco Me cuestan las vocales Las vocales me cuestan Me cuesta la A y la E La E cuando va con consonante Me es casi imposible Pues léanos algo, Andrés Epicuro saluda a Pitocruyes Me trajo, Cleón, una carta tuya La cual continuamente muestra Su afecto Hacia mi igual que mi interés por ti Y das pruebes Madre mía Andrés Segovia Dios se apiade de tu alma Hostia puta Cómo me cuestan las vocales No hay manera El genio perseverante De Andrés Segovia Cuya tenacidad Le llevó A dominar la guitarra como nadie Estamos seguros De que con el tiempo Le llevará a dominar El problema con las vocales Bueno, bueno Esto está muy bien Muchas gracias Pero hoy no voy a tocar No me he traído la guitarra Otro día será Gracias, Mario Aplausos 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 Vaya, creo que ya me he vuelto a perder Aplausos 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 Aplausos